señores esto llega a ustedes gracias a imac esta línea súper espectacular para que el cabello no pare de crecer tenemos el serum tenemos nuestro kit entero así que aquí abajo te dejo las redes sociales para que busques tu línea que está en especial y haz que tu cabello no pare de crecer agradecer también a recarga rápida la aplicación de envío de dinero a todas partes del mundo sencillo directo a tu banco sea en república dominicana sea en otras partes del mundo y además de eso seguro en minutos lo tienes aquí por supuesto también agradecer a 50 milímetros este estudio maravilloso donde estamos grabando calidad excelencia y buenos precios y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Somos amigas y siempre hemos sido amigas. Hola, Inzo. Tú sabes que ese amor siempre ha estado ahí, a pesar de todo. Sabes que yo como mujer inteligente, dejé tiempo al tiempo, pero siempre ha estado ahí. Mira, acabo de llegar acá, antes de que se me olvide, y venía, esto es real, venía viendo una noticia, al papá de Scania lo atacaron. Ah, sí, yo vi eso. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? No sé, yo entiendo que se fue en ruling por ahí, se meten en un barrio, tú supiste. No andaban ni con... con tabullas. Tú sabes que la delincuencia está fuerte en el país. Y entonces yo vi un video, pero no le pasó nada, gracias a Dios, todo quedó en el susto. ¿Le quitaron muchas cosas? No, no le quitaron prendas y nada de eso. ¿Él es tigrón? ¿Eh? ¿Él es tigrón? No, no mucho. ¿No es un gánster como nuestro amigo? No, el otro también me estaba allí en el callejón buscando gente. No, pero él es chilling, o sea, de escritor rey, bien, pero no es así tan caliente. Ok. ¿Qué intro? Me acordé ahora, ajá, y qué. Te voy a... Tú sabes que yo soy ruling, dale. Ok, ahí voy. Amor, no voy a cuestionar, pero sí tengo que preguntarte. Dime. Estoy yo en mi casa, mira, guap, 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 y de repente veo, ¿En vivo? ¿Cómo se dio? Yo creo que tú me conoces. Ya a mí nadie me tuye. Ok. ¿Cómo haces en vivo, Sabina? Lo que pasa es que... Todas las cosas que ella te tiró. Sí, pero es que mira lo que pasa. Yo entiendo que se había visto todavía más feo que yo no lo hubiera aceptado en mi live, porque ella estaba ahí. Era mi live. Yo tenía mi público, yo estaba disfrutando en mi villa con mi familia, y ella estaba ahí. Entonces la gente empezó a etiquetarla, y ella estaba ahí. Que la entre, que la entre, que la entre, y yo la entré normal. Yo conocí. Ok. Te conozco. Sí. Te entiendo. Pero no te dio como... Para nada. Ok. ¿Si la ves en la calle en una discoteca? No hemos visto. Normal. Ya ella iba aquí. Es que ya eso pasó. Yo entiendo que ya eso fue una etapa que se superó en el sentido de que nunca me hizo daño personalmente. Nunca hizo daño a mi familia. Si hubiera muchos comentarios, muchas cosas. Todo el mundo la conoce. Yo sé de dónde vino ese problema, porque ella inventó todo lo que se inventó. Sé la persona que es. Y ya pasó lo que pasó. Yo creo que me voy a quedar callada, porque tú eres gángster. Acuérdate que tenemos gente en común, amor, y ese cuento no acaba ahí. Que la gente supiera lo que hubiera pasado en un sitio, que salieron corriendo, y había pein de 30 puestos, ¿verdad? Estaban hablando de eso los otros días. De eso. No, pero entiendo que ya eso pasó. Pasó lo de la discoteca. Bum, bum, bum. Bye, bye, yay. Ya. Entonces tenemos personas en común también que han hablado para que eso se bajara. Y a esa persona yo le tengo mucho cariño, le mando un besote, que es a quemarte. A quemarte siempre está con unos nervios, una cosa, y yo, ¿cómo lo quiero tanto? Y yo, ya voy a tener que ir tumbando eso, y ya, eso pasó ahí. Ok. Te pregunto, la pelea más fuerte, 17 años de casada con Toxi. Sí. ¿Qué han tenido, quitando ese chisme? Hablo de pelea de verdad, donde ya han pensado en algún momento, coño, hay que soltar. Tú sabes que los matrimonios pasan por picos. Sí, sí, muchos hemos pasado. O sea, hay más, casi 20 años. ¿En qué momento, Inso, tú dijiste, uff, vamos a tomar un break, aunque sea de un mes? Si tú supieras que no hemos tomado nunca un mes, nunca, nunca hemos tomado, dico un break, dico un mes, de verdad. ¿Días? Días y semanas también, pero al menos hubo llegado. No, ni que 28 días. No, pero no hubo llegado el mes, sí. ¿Y por qué? La monotonía. La monotonía son 17 años, como tú dices, de relación. Fuertes, son temperamentos fuertes de ambos lados. Somos figura pública, choque de ego, de artistas. 24, 7 juntos. Y así sucesivamente. ¿Cómo mantienes la pasión? Danos los secretos de verdad. Yo tengo casi 7, me faltan 10. Te falta mucho. Eso te estoy diciendo. Dame consejos a mí y a todas las mujeres que uno quiere tratar de... Yo digo que la mujer, lo tenemos fácil, porque ahora mismo estamos teniendo nuestro espacio. Tú sabes, tú paras trabajando, tú no paras 24 horas con él, lo extrañas. Veo que te vas de viaje, cosas así, ayudan mucho la relación, porque en este tiempo lo que hay, yo entiendo que hay que extrañarse, para tú poder valorar a la persona que tú tienes al lado. ¿Mandó hasta el consigo para dónde? No, él está en California. Él se fue para California, porque son las finales de... Él le encanta esto, el deporte de Street Fighter. Entonces, son las finales, él fue para allá, yo estoy trabajando, pero sí estamos haciendo esas cosas porque lo hablamos. ¿Lo negociaron? No, lo hablamos, lo hablamos, que yo necesito un espacio, igualmente él. Se divierta con sus amigos, que viaje, que disfrute. Ese es tu forma. Pásalo bien, sí. Ok. Negociaciones de Toxie y la Insu, para que cada quien se respete su espacio y no hayan peleas de inseguridad y celo a estas alturas. No, porque lo que menos hay es pelea de celo e inseguridad. ¿Tú no lo revisas el teléfono? No, nunca. Ah, la adoras. Te lo juro, por mis hijas. Yo no sé, mira, yo no soy de las mujeres que reviso teléfono. No, mira, mira, dame un cross-up, por favor. Yo no reviso teléfono, yo no ando chequeando bien. No vivo llamando por cámara de madrugada y que, ¿dónde tú estás? Nada por el estilo, no, porque estoy segura de mí. Entonces, sabrá Dios lo que él hace por ahí y Dios que se la cobre. Yo no, porque yo estoy tranquila. ¿Y él a ti te cela? Me cela, pero me da, tú sabes, con ser fácil, pero me cela. Ya cuando nosotros celamos es porque ella es fuerte, ya. ¡Pam, pam! ¿Le hizo un trajo cartera? Sí, está ahí. ¿Está en lo que yo creo que está ahí? ¿No la trajo? Sí, está ahí. Ah, sí, para yo ver de lejos. Ábramela. ¿Qué hay en tu cartera si yo te la reviso? De todo. Tengo manitas limpias. ¿Puedo revisarla rápido? Dásela, ven. Dinero. Dame esa cartera, déjela revisar. Un perfume. Bueno, primero que es una cartera bellísima. Ahí está. Ahí está la orden, perra, dilo. Soy tu hermana. ¿Tú sabes? Lo que tú quieras. Ok, uy. Y esto no fue al cuadrado, ¿verdad? Ok, voy a hacer un chin-chin. Mi amor. Ok, sigo. Facturas de... Este es el supermercado que estaba allá hoy. Mira cómo la compro en mi casa. Gastaste 15 mil... 15 mil 269. Ok. Sigo. Ay, 25 pesos. Eso de la peluca, pero me arráselo. Ok, una servilleta con mojo. Ay, lee lo que dice... No, lee lo que dice esa servilleta. Eso me lo regalaron. Déjame ver. Sí. Ando con ella ahí. Ok. Muchas se pudieran recostar de la fama de su esposo, pero usted siguió y luchó. Gracias por representar a la mujer fajadora dominicana. ¡Qué bella! ¿Quién te dio eso? Eso me lo mandó a una fan en Puerto Plata. Y yo ando con ese servillete en mi cartera. ¡No! Ok. Uh, mi amiga Tom Ford, ¿no? Ajá, fila. ¿Tiene un peine para...? Sí, para peluca y la cosa, tú sabes. Sí. Lo que tiene mucho pelo, pero ok. Es que las pelucas sueltan. Déjame ver. Ah, esa es mi cosita de la moneda. Para darle al olimpiabidrio, para todo. Mira, me encanta esa idea. Ay, sí. Yo siempre ando con mi menudo para ello. Ay, te la voy a copiar. La tija a mí me dice que mami, la única que le da bien de propina a ello eres tú. Ok. Un llavero que tiene un millón de llaves. Sí. ¿Estas son de...? Esas son los puertones, esas las atajó. Ok. ¿Vinimos a las atajó hoy? Sí. ¿Por qué tienes celulares ocultos? No, yo no tengo ninguno. Ok. ¿Qué es esto? Alcohol para las manos, porque todavía yo sigo en eso. ¿Con la cosa del COVID? Sí. ¿Crema? Crema, me la regalaron. ¿Pinta labios? Sí. ¿Pero qué? Pobre. Claro. Si encuentro dinero es mío. No quiero mucho encontrar. ¿Hay? Hay su menudito, deja ver, tarjetas de crédito, fotos. Una mujer de alto valor, que se respeta. Yo creo que ya, brillo. Sí. Mentor. No hay un dólar ahí. Ah, mira, hay como lubricante. No, ese mentor. Ah, ese es Viva Porú. Mentira. Claro. ¿Para qué tú sabes Viva Porú? Como los viejos, no, cuando tengo gripe. ¡Ay! Moña. Claro, normal siempre. Ok. Cosas, deja ver. Touch. Y esto por el sur. Sí, ya. Mira, está chula. Deja ver si se encuentra en este bolsillo. Encontré maquillaje. Claro. Cosas, sí. Toma, amigo, la tarjeta. Y mira, se me cayó la factura ahí. ¿Está el dinero aquí? Mira. Ok. Pásala. ¿Qué se te cayó? Ay, una factura con comprobante. Ahorita la cogemos. ¿Esa? Claro. Ay, amor, vende. ¿Qué es eso? El supermercado o gasolina. Ah, sí, toma. Ven, comprobante. Ok. Tú sabes que hiciste un comentario que me llamó mucho la atención y me parece muy real, pero que es un cuchillo de duele filo. Sí. No necesitas disquera. Nunca has necesitado disquera. La Sony te propuso un contrato hace mucho tiempo. Todas las clausulitas, dijiste no. ¿Cómo no sientes que de repente el hecho de que ya estés tan establecida aquí y seas pionera aquí y el miedo de repente que ellos te pudieran engavetar, tranca la probabilidad de que tú hagas boom por miedo a firmar un contrato? No, porque depende cómo sea el tipo de contrato, pero entiendo que en ese momento no me convenía. ¿Sí te lo ofrecen ahora? Tengo que leerlo. Nuevamente, por ejemplo, en vez de tres, cuatro, cinco abogados leemos. Sí, pero tampoco es que estamos sofocados con esto, ¿no? Nos estamos esperando y nos estamos mociando. Tú dejas que fluya. Yo sí, yo sé de lo que si llegó, llegó, y si no también, mi amor, feliz. Toquicha. Sí. ¿Llegó a hacer que me haga una incursión en el dembow? Sí. Para mí, aunque muchos la critiquen, hay que darle su medio. Claro. Las cosas son como son y se reconocen. ¿Qué tú sientes que el público o el medio haya hecho que ella llegue a esa gente que, en tu caso, y de repente, quito a Yaelin porque Yaelin está casada con un famoso, es mamá de un bebé de un famoso, es otra situación. ¿Pudieras tú haber apretado que te hubiera hecho llegar tan lejos así? Entiendo que ella exportó lo que ahora mismo gusta, tú sabes, entonces yo por mi forma de ser, por mi familia, ella fue más explícita, porque a ella le importó lo que pensaran en su país y trabajó para hacer y para lograr todo lo que ha logrado, y yo tengo un equipo de trabajo que es totalmente diferente al de ella, que nos hemos hablado de muchas cosas, entonces entiendo que no es lo mismo, no es la misma edad, no es la misma, bueno, sí estamos en el mismo género, pero las músicas son totalmente diferentes. ¿Tenirías una premiación con Bigote de Mentira? No, sé que no, no iría. ¿Cosas que te hacen que otro artista te vea, por ejemplo, llamar la atención de cierta manera? Sí, de cierta forma, sí. ¿Saliar de un concierto gateando con una cadena de perra? Sí, bebiendo una leche, una cosa, no, es que yo no soy así. ¿No llegarías hasta ahí? No, pero su equipo entiendo que la trabajó muy bien y la sigue trabajando, pero como sé que se han ido unos cuantos ya en su momento, la trabajaron excelentemente, por eso ha logrado, y entiendo que le faltan muchas cosas más. ¿Tienes acercamiento con ella? No, no la conozco, no la conozco, no la conozco personal. Siempre he hablado de ella, sí, pero tengo muy buena referencia del momento cero, antes de ella ser quien es hoy en día, siempre Cromo me habló de ella. Ok. Estuvo de modelo en el video que hicimos la para junto a Brian Mayer, Cromo, ex, y yo, ella estaba y todo, después me lo enseñó, y él siempre me habló de ella, siempre, manita, hay una muchacha, qué chulísima, y siempre él me hablaba muy bien de ella, entonces como él es mi hermano, sé que ella es muy buena persona, porque él no me va a hablar mal. ¿Por qué tú siendo tan chula no tiras por bien? ¿O tiras por bien? No, yo no tiro por bien. ¿Por qué? No sé, no es mi forma. ¿Te da como cosita? No, que no, no soy así. Te puedo responder, pero yo no soy de que, hola, soy yo la insuperable. ¿Por qué no? No, porque. ¿Por qué no? Porque que no, eso no sale de mí, o sea, no sé. Yo sí tiro perro. Es verdad, no, yo no, yo nunca he tirado. Amiga tira. Te lo juro que nunca he tirado. Uno tira y de repente te lo pega. Tú sabes, la única vez que yo tiré, o sea, y no tiré, si no le contesté un día, fue a Karol Jean. No sé si yo te vi con ella. Sí, ella estaba en el país y subió Hola RD y yo le dije a ella, avísame que yo tengo un pollo guisado con arrobicho de carne, así, pero que ya ella me seguía, o sea, ella no seguía no mutuamente, pero como ella estaba aquí, me dice, ¿qué hay hoy? Entonces, cuando ella vio que yo le escribí, mi reina, ¿cómo tú estás? Me mandó a buscar para su concierto, o sea, nos conocimos personal y todo bien. ¿Por qué no decirle, amiga, vienes en marzo? Cuando ella llega, le tiro. Tú sabes que yo siento, porque te conozco, y a veces eso es bueno y malo, que tú eres hasta como tímida para esas cosas, siendo tan perra. Sí, sí. Buéngate, le lanza. Pero que es que yo no soy así, no me gusta, estoy tirando bien. Ok, tú me das el Instagram y empiezo a llevar. Te voy a poner en eso, trabajar en eso. ¿Y tú sabes quién lo hace mucho? ¿Quién? Y me lo enseñó en su momento. ¿La perra? Y el resultado. No, el alfa. Sí, el alfa, o sea. Qué chulo. Sí. Él está haciendo su bienvenida. Hola, soy yo, el alfa, y por eso, por eso, ya ha llegado. Eso que tú estás diciendo, él lo hizo porque él me lo enseñó en un vuelo que íbano para la República Dominicana, que nos juntamos en Estados Unidos. Y él, muy respetuoso, muy chévere, hola, ¿cómo está el alfa? A su disposición, qué sé yo. Entonces, a gente durísima, que nada más eran bailitas azules, que salían todos los días. Durísimo, ¿eh? Arriesgate. Bueno. Vamos a un trato, dale. Oye, lo que te voy a decir, que yo tengo mi taquilla VIP. Bueno, tú me vas a mandar los mensajes, yo los copio y los mando. Dale. Está bien, ya. Ok, yo si estoy redactando. Si a alguien de esos que le mandas el mensaje te responde. Hay un porciento para ti. No, yo quiero ir exclusiva en la entrevista. Nada más que te digo que si la llevas a otro lado, te lo van a dar. No, está bien. Secuestro, amor, ¿ok? Está bien. Mira, estás trabajando mucho en la música, apoyas nuevos talentos, me encanta por ahí. Sí, escuché algo que se filtró de Mestizo Is Back. Tienes una colaboración con nuevos talentos, dame todo. Se llama Gangial, es un tema que está durísimo, es idea de Mestizo, de la mano de Babylon, que son el final de Yo dos Juntos. Me dice él que ese era uno de sus temas preferidos, que uno tenía guardadito. Y me enseñó el proyecto y yo claro que sí, lo hicimos. ¿Quiénes lo rechazaron? No te puedo decir. Ay, sí. No, no. Yo te lo digo para de cámara. Voy a dejar micrófones de mí. Pero sí, no, pero nadie sabe cómo es su cosa porque mira, era para mí. Porque yo desde que lo escuché me gustó. Y él me mandó otro. Dice, no, no, no. Ese que a mí me gusta. Se llama que tú es talentoso. Muy duro, muy duro. Me encanta Mestizo. Como te dije, me encanta su forma de ser. Lo inteligente que es. Es sumamente respetuoso. Como te digo, sabe lo que está haciendo. Cada paso es pensado. Hicimos el video durísimo a la mano de Freddy Graff. Eso viene para la calle. Y nada, ya casi están gozando Gangial. Pero esa es de él. Sí. ¿Y tuyas? Mía, bueno. Tienes tres meses que no sacas. Yo tengo muchísimas canciones. ¿Cuál vas a sacar? Te voy trabajando ahí, pero es que yo no sé de todas las que tengo. Pero yo digo que el 2024 es como de colaboraciones. Mira, que yo no estoy muy de colaboraciones. No, ¿no tienes? Sí, estoy en la calle con Yaudi, que me encanta Yaudi. Porque me estoy dando, gracias a Dios, el momento de yo grabar con personas que me gustan. Que yo sigo su música, hago vibra con ellos. Tenemos envidia, muy duro. Es un trap producido por J.S. La gente lo está aceptando bien. Él está en Estados Unidos y viene pronto para acá a seguir trabajando. Y yo feliz. También tengo ahora mismo, sacamos el ritmo de Fulana, junto a Dagny y Tenji. También salen en Dios. Pero yo te hablo una de ti, porque tus canciones casi siempre son para la mujer. Yo tengo muchas, pero ¿qué? Pero como picantosas, ¿y cuándo? Pues, sí, yo tengo una que se llama Tú eres placer, no una necesidad. ¿Cuándo sale esa? Es que yo quiero hacer un video tan duro que yo tengo que sacar el tiempo para hacer el video. Pensaba lanzarla el 14 de febrero, pero no me dio el tiempo. Repíteme el nombre, Tú eres placer, no una necesidad. ¿Qué significa te uso y te boto cuando quieras? No es que yo tenga hambre, es que yo quiero probar. No es que no tengo, es que quiero jugar. ¿A quién se lo diga? Porque contigo puedo sacar la chiqui que llevo acá allá. Me gusta. Sí, composición mía. Yo te iba a decir eso, ¿escribes tú todo? Sí, no, todo no. Cuando tengo la nota, sí escribo, pero lo hago fácil con los productores. Me escriben el verso, yo llego, feliz, J.S., durísimo, hago mucha química con él. En cuanto a escritura, como es. Bien. ¿Por qué no hacer algo con ella? No sé, me ha llegado el tiempo. ¿Pero crees que se pudiera? Ahora mismo no, no sé porque ella tampoco está en poco, no sé si va a venir con un álbum o algo así, pero. ¿Tienen sus cositas ustedes? ¿Cómo así? Cositas. No sé, así, no. Ella me sigue en internet y yo también. Eso no quiere decir que están amigas. Yo no seguía la materialista. ¿No la seguías? No, acuérdate. No, yo sé que ustedes se odiaban. Ah, pero entonces no la seguían, entonces eso deja mucho que decir. Ok. Pero entonces luego comienzan a seguirse y luego ya no pasa más nada. No, bien, tenemos una muy bonita amistad. Me aquí llegué con ella, como le dije personal, porque se lo dice, ¿sabes cómo soy yo, verdad? Ella me invitó a la boda. No, ella me invitó. O sea, no lo llevo yo hasta la tumba. No, lo que pasa es que era un círculo muy privado. Ok. Sí, fue algo, tú sabes. ¿Sientes que ella está muy retirada de la música después del reality que se casó? Ella está disfrutando su momento en el amor. Ok. Entiendo su matrimonio, su momento de cosas lindas. Y ya volver a la música, porque la materialista es muy dura. Está todavía en el proceso de superar eso de ese reality show, porque uno lo ve bien, que uno está en su casa viéndolo, pero lo que ya pasó y todo lo que ella ha vivido ahí, que ella me contó, no es fácil, tú sabes. Pero entiendo que ella va a volver, porque tú sabes que la material es una de las pilares y es muy dura. Ok. Ok. Te vimos en una foto junto a Wanda. Sí. Ay, la Wanda. La foto fue un poco controversial porque fue justamente en los días donde ella da una entrevista explicando que ya la habían sacado de la casa. No fue justamente, fue antes. Sí. Pero fue en esos días. No, en esos días. Exacto. Pero ya se viene rumorando. Ella dio la entrevista, pero ya se sabía. Ok. O sea, ya los rumores estaban en la calle, que no estaban bien. Acuérdate, la denuncia, la querella, la demanda, toda esa situación. Y yo siempre he sabido de manera personal que cuando Yailin ha necesitado ayuda, tú estás ahí. Claro. Así es. Muy fuerte, más de lo que la gente se imagina. Sí. Pero ok. Diciendo esto, tú siendo soporte en su momento de Yailin, en sus peores momentos, y en los momentos de Wanda, en sus peores momentos, como madre, como amiga, ¿cómo ves reacciones como estoy en una discoteca? ¿Cómo ves? Y, po, 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 este no te da golpe. Ella estaba borracha, uno cuando está bebida habla muchas cosas, tú sabes, son cosas que le salen a ella. No estaba 100% bien porque estaba tomada. ¿Se lo dijiste? No, no se lo he dicho. Ok. Porque yo no soy de esas, de que, ay, mira, pero tú hiciste no sé qué, no sé cuánto. No. Pero hay que dejarla vivir. Wanda es joven, la gente latirla de vieja, pero no es vieja. Wanda tiene 37 años. O sea, explícame. En realidad, y dio a Dios a los doce, trece. Ahora ella está viviendo, está un poco triste porque no está con su familia, porque por más que la vean, ella es loca con sus hijas y con su nieta. Y eso a ella le afecta, de ambos lados, de parte de las dos hijas. Y nada, yo solamente estoy para escucharla. Ella me llamó, la vi muy mal, yo la vi muy mal, de verdad. Cuando, me dio mucha rabia que cuando ella fue a la audiencia, ella estaba mal. Que la gente no la creyó. De verdad, de verdad, estaba mal de salud. Tenía puntos abiertos, sí. No, un punto no mal. Una herida, ¿verdad? Sí, tenía magia, tenía fiebre y todo eso. Y yo sí la vi personal. Ok. Y ella estaba mal y eso no me gustó en ese sentido. Pero, ¿cómo te digo? También hablando con Jayden por un lado, diciéndole, es que tu mamá, es que ella puede decir lo que sea. Pero entiendo como que sí se llevó un chido en mi consejo porque en la entrevista de... Brea. Brea Frank. ¿Se supó manejar? Sí. No, se supó manejar no, sino que entiendo, yo lo vi que lo dijo de corazón, es mi mamá y yo no le voy a faltar. Incluso, ella me lo dijo, si tú te fijas, Indy, yo no le he contestado ni le he hablado mal a mi mamá y en verdad. ¿Te pareció justo la entrevista que dio la mamá, explicando tantos detalles? Es que a ella la atacan mucho, también tú sabes que ella tiene que defenderse de lo que ella entiende, de su verdad. O sea, aquí cada quien tiene sus puntos, Jayden, ella, mami Quinta, Kashi, entonces yo soy la paz. No te he nombrado en sus amigas, creo que pudieran haber. No me nombraron, no, pero es que yo no ando buscando, yo no ando en Cocoro bebiendo romo, ni nada por el estilo, ni en Villa, ni nada. No, pero las amigas son las que están en los malos momentos. Bueno, pero mi niña es así, ya se ha olvidado, dice a la pobre. No, porque es que lo que tú haces de corazón, tú no estás esperando que te den el mérito. Yo cuando me llaman estoy ya, normal, de corazón. Entonces, ya que eso yo lo aprendí ahora después de adulta, ¿cómo es que dices lo que siempre hablamos? No des esperando. Exacto. No, o sea, como que no esperes nada de nadie que no te haya pedido. O sea, no esperes que alguien te diga gracias cuando no te pido el favor. No, para mí me lo han pedido mucho, pero sí, pero nada. Pero vamos por ahí. Pero la idea era esa. Voy con mi niña Scania, amor. La veo desacatada, a mi placa. Yo soy débil con Scania. Desde pequeñita, ¿eh? Sí, sí. Soy débil con mi negra, bella con la chiquita. Todas son bellas. Esta es fuerte. Pero esa es mi amor. Y me ve y me abraza, yo la adoro. Pero hablo de Scania porque para mí siempre fue como la sweet. Sí, muy sweet y muy eso. Ajá. Muy pegadita de su mamá siempre. Me amó este sembrón que te salió. Sí, sí. La verdad que estoy muy contenta con ella. Entiendo que esa fuerza que ella tiene ahora mismo es por mi confianza y mi apoyo. Entonces se siente segura. ¿Te siente empoderada? Sí, se siente segura. Ella sabe a la mamá que tiene al lado y que la apoya, que la aconseja, que está con ella. Entonces entiendo que ella aprendió a verme como su amiga. Entonces por eso está así. ¿Te ha presentado un novio? ¿Novio no? Una personita por ahí. ¿Qué tú dijiste cuando te presentó esa personita? Bien, bien. Se ven hasta lindo junto y todo. Sí, sí, sí. ¿Le hablas de cuidado con el brazo? Claro, todo eso. ¿Supiste la primera vez que tuvo relaciones? No, porque es que todavía. Tú sabes que algo, que yo tengo un video, lo tengo en el celular. Pero eso es lo más lindo. Lo tengo en el celular y es que cuando hicimos la temática de TikTok, yo tengo el video ahí que ella no quería. Mami, que la gente va a decir que yo estoy... Para no decirlo. Y yo, venga, vamos a hacerlo, no sé qué. Sí, que yo dije que no sé qué. Sí, ella no quería hacerlo. Porque fue idea mía, tú sabes, yo de peña. Entonces ella no quería. Ahí yo tengo el video donde ella no quería. Mami, ¿qué es lo que la gente va a empezar a hablar que yo? Tú sabes por qué te hago esta pregunta y es bueno que la gente no tenga temas tabúes. Sí. Porque Edward tiene dos hijos, tiene una casi 15, tiene un grande de 20. Ok. Y él como padre supo y lo sé, tengo siete años ya con él, me consta, esto se hace así, esto no, te va a pasar esto, puedes dañar tu vida, puedes pasarte esto. Pero papi, estoy nervioso, quiero hacer esto, ¿cómo se hace? O sea, yo sé que... Entonces imagínate yo que son tres embarazos. Por eso te pregunto, que a veces tú hablarle a tus hijos y decirle, mira, hasta cuéntame, da confianza, ella es mayor de edad, te llevo un ginecólogo, te ponemos en tratamiento, evita una infección, evita un embarazo. Esos temas hacen que tu hijo crezca de madurez. Claro que sí. Y no pase un embarazo a destiempo. Ok. Se filtró un video en una oportunidad, se subió, no sé, de llevándose un piquito con una niña, no me acuerdo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tú le dijiste? Bueno, pues ese día para ella se acabó el mundo, lamentablemente, que esa amiguita que hicieron ese TikTok, que no sé qué. Y nosotros le dijimos, mi hija, eso no es nada. Nosotros estábamos en Estados Unidos y ella mató a psicópata y perdóname que te he fallado, pero que hagan el testigo. O sea, esa niña tuvo que ir mi mamá, mi hermana, subir mi suegra, todo el mundo, porque ahora ella a ver eso, ella se quiso morir. Y yo, mi hija, pero que eso no es nada. Digo, cuando yo te llegue, yo te doy uno yo misma la boca. Y ya, entonces vine y hice el mismo TikTok con ella, de todo lo subimos y ahí quedó. ¿Se le quitó? Sí. ¿Sabes que viene ahora, viene ahora, está en las redes ella? Sí, sí, muy fuerte. ¿Le van a dar con lo que sea que encuentren? Yo la lloro al pollo, si ella quiere marisco, que coma marisco, y si quiere pollo, que coma pollo. Y punto. Normal. Y yo me voy a estar fortificando por eso. Es como, dice, tóxico, tóxico. Y dice, ¿y qué? A mí la que me gusta la mamá, me gusta la hija mía, que estén claros. Porque la gente lo tiene como que él es guau, el ogro. Dice, no, yo la llevo, la guío por donde tienen que ir y todo, y la aconsejo y estoy aquí al 100. Pero yo no ando solo a la hija mía, a mí la que me gusta su mamá. Y es la realidad. Y es mejor ser su amigo y respetar a ese individuo. Yo soy amiga de ella, me trajo con ella a la habitación, me voy de salida con ella, mami, mira, me tiro aquí, me tiran allí. Mi hija, ¿dónde quiere que te lleve? Venga, yo te llevo. De hecho, voy a tirarte al hoyo. Eres demasiado conservadora con tus hijas. Sí. Tanto, ay, tú que no te puedo echar al hoyo, amiga. Sí, te voy a echar al hoyo. Dime. Señores, sé de fuentes oficiales, la tenía muy, cosas con los teléfonos. Sí. Como a su edad, la ropa, maquillaje, salidas. Sí. En el buen español las tenías como un poquito sometidas, tratando de que ellas la ñiñez. Todavía. Todavía sigo en eso porque ya Scania, ok, ya Scania, ya va para 19 ya, en este año. Pero tú sabes que tengo otra del medio, más la chiquitica. Entonces, todavía sigo ahí por un chismalai, pero que todavía. Aunque no parezca, las tienes sometidas. Sí. Es verdad. Sí. Lo sabes, Scania, como te dije, a los 16 años fue que deje de ponerle los vestidos por aquí, con los moños. Me dijo, mami, por favor. Y yo, ay, hombre, está bien, mija, ya no te lo voy a poner. El 31, las trae iguales. Venga, con su vestido comprado, ya por aquí. Ya trataste de mantenerlo. Sí, sí, porque es que yo lo viví eso y yo no lo entendía. Porque yo quería andar por aquí en Cristo Rey, mi amor, con una blusita por aquí. Mi papá me daba, vaya, tú sabes, me rompía las licras, no me dejaban poner licras. Llegaron unas blusitas de mariposas, yo quería ponerme esa mariposita, y mi papá no me dejaba. No, mi papá no. Y yo, Rulín, en el secreto de Rey. Hasta que él me dijo, mija, tú vas a tener edad, para ahí, si tú vas a vivir, tú vas a disfrutar. Después nadie se va a poder meter contigo. Y así me tocó, entonces trato de llevar esa misma enseñanza con mis hijas. Pero esto es para que vean que son muchachas sanas, bien o malo lo entiendan, son muchachas muy sanas. Sí, muy sanas. Bueno, Alexandra Mbipi, dijiste que no te caía bien. No, que no me caía bien, pues ya no me ha matado a nadie. Que no nos gustamos, hay gente que no se gusta. ¿Y qué es eso? No es que no me caiga bien, que no nos gustamos, porque así yo la veo por cortesía, la saludo. Cuando yo no soporto a una gente, tú sabes que para mí es ese tipo de que está ahí, no existe. ¿Por qué no hay química? De verdad, ¿de dónde viene eso? No, yo creo que el problemita de nosotras, el poquito que hay, es más como también hasta más por tercera persona que por uno mismo. ¿Todavía no? No, no vamos a estar para nada. No hemos tenido todavía el acercamiento, porque no hemos tenido una tercera persona. Ya, yo sé cuál es la tercera persona. Guay. No puedo. No, o sea, te estoy diciendo que no has visto una tercera persona que diga, venga, mírense aquí, hable en esto, que lo otro. Pero se quillaron por una tercera persona. Creo que sí, no sé. O sea, no es por ni que por nosotras. Estabas en un sitio. No me lo contaste, pero no te acuerdas. Es verdad. Ella te mandó muchas cosas a ti. Ay, Jessica tiene un baúl que no hunde a todo, llévate de mí. Así que trátame con cariño, amiga. Sí, pero, ¿cómo te digo? Dime tú, si ando yo allá, yo puedo atrever rumbo con la mami y yo le dan, Ale, Sandra, dime tú eso, ¿verdad? Pero, claro, es verdad, es una lógica. No puedo decir que no, la odio, no quiero saber de ella. No. No puedo decir eso, porque no es verdad. Ok. ¿Qué no perdonarías? A estas alturas, 17 años de matrimonio, ¿qué no perdonarías? Y no me hables disparate, ni me estás mareando, ni... Llego un muchachito de 5 o 10 años. Es fuerte. Dije, mira, ese es, yo no te lo voy a dicho, pero aquí está. Sí. No, no sé, no. Pero se han perdonado cosas. Se han perdonado cosas. Yo he sabido cosas. Yo te voy a decir una cosa. Oye, se han perdonado cosas, han visto cosas, te voy a decir una cosa. Pero la gente todavía, el sol de hoy, pone su cabeza ahí de que él estuvo con la momiola. Y él no estuvo con la momiola. No estuvo, te lo digo yo. Nosotros sí tuvimos un problemita de una casi infidelidad. Pero eso fue hace casi 16, 17 años. 16 años, por ahí. Cuando teníamos como un año de casado. Me pasa mucho. Ah, pila. Pero eso sí me hizo saber de que... Sí. ¿Cómo tú te vengas? ¿O te vengarías y te haría algo tóxico? ¿Real? No sé, es el momento, porque yo soy muy eléctrica. Sí, no sé para lo que me dé. Tal vez paso, no, tal vez pase. Digo, no, está bien, llegamos hasta aquí. Tal vez lo mato. O tal vez mato a la otra gente. Cosas así, no sé. Cositas sencillas. Normal, no, pero es para lo que me dé, para lo que me dé. No sé, no sé. No te puedo decir en el momento que hablas. Ok, cosas simples. Tienes mucho dinero. Hay muchas... Trabajado, ok. Ahí sí hay, ya deja tu show. Tu repertorio musical, ¿en cuánto está valorado? No sé. Un por arriba. No sé, que yo nunca me haya gustado hablar como de cifra, no sé. No, pero eso es un orgullo para ti. Ese es tu trabajo. Ese es tu patrimonio. No sé, en verdad. ¿Cuánto le vamos a dejar de herencia a las niñas? Mucho. Mucho. ¿Han crecido los apartamentos? No han crecido los apartamentos, pero no. Ah, bueno, sí, Miami, Texas. Atrás. Tenemos también Atlanta, Europa, Madrid. Ok. Cosas así. ¿Te queda fantasía después de tantos años? ¿Fantasía? ¿Qué sensual? Que si me quedan cosas para hacer. No sé. Sí, he hecho muchas cosas. Pero algo que tú digas, como que, ay, yo no he loqueado en esto, pero cuando cumplamos 19 años de casado, vamos a hacer tantas cosas como... No, no tengo nada en mente, todavía no es poesía, no. Estoy nula ahí. ¿Cómo lo aprendes? ¿Qué le haces? Para aprender el tiempo te ha aprendido. Mejor tengo que encontrar un truco para pagar eso, mi hija, porque no se aguanta. ¿Todavía? Todavía. Todavía, todavía, todavía. ¿Qué nada? Sí. Pero, muchacho, pero ¿y tú no te canta? No. ¿Crush? ¿Mi crush? Hay un molinito que me gusta, pero él lo sabe. Chris Brown me encanta. ¿Te gusta? Ay, sí. Es que él se le ve como un perrito. Ay, ¿tú sabes que yo me confundí con Chris Lebron? No. No, mira. Yo me puse mala, yo me puse a morir y yo me quedé como, ¿qué huevo? Pero fue como dijo Chris. Ah, vaya. Claro, mija. Ok. Ey, ese pana le tira a las mujeres dominicanas. ¿De verdad? Por día, amor. Tengo una pana que entrevisté aquí, amor, allá arriba, en el otro, ese mío, y le tiro por día. ¿Tú te imaginas que yo le diga, hola, quiero hacer un featuring contigo, yo, con la cosa que vamos a hacer de trabajo, y él te responda? ¿Qué tú haces? Te tiro, Chris. No, me tiro y ya, hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es la música que vamos a hacer? No, él se ve bien, él se ve bien, él tiene todo, porque él se le ve con un sadiquito. Sí. ¿Y si te dice amiga, ven? Vamos a grabar mi estudio, ¿a la hora de la mañana? No, tú sabes que tú te dice que no me vas a ir ni muerto. ¿Pero y si él te dejara ir? No, no, voy, Jessica. Metas, metas, cosas que te faltan por cumplir, que todavía no hayas hecho, y por último, soberano. Metas, nada, seguir trabajando, seguir enfocada en lo mío, tengo que ponerme, Dios mío, para ser un masivo, de verdad, pero es que, sí, es que yo soy muy cómoda. Los ricos hacen así. Es que estoy cómoda, de verdad, o sea, me siento en mi zona de confort. Estás plena. Sí, entonces como que, ok, vamos a hacer, ok, no, no, tú sí cometías hasta aquí, que vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, pero no sé. Soberano, bien, heavy. ¿Te invitan? No, para nada. ¿Para nadie? No, todavía. No, pero es que a mí que no me inviten ya. Faltan dos semanas, tres semanas. ¿Y qué mujer, mi amor, qué mujer mandabas un vestido de que en dos semanas? No. ¿Como que no hay necesidad? No, como que no, porque yo soy muy organizada con mis cosas. Eso lo debatimos hoy en el programa Jessica Punto, que es como, está bien, hay un tiempo que lo pueden mandar, pero enviarlo días antes. No, no se puede. No, tú sabes. De eso, yo me voy a arriesgar a decir que conozco presentadoras que se han hecho dos cambios y no están invitadas. O sea, ella tiene los vestidos hechos ahí, todavía no hay invitados. ¿Estás en arriba? No, porque es que yo voy a Estados Unidos, lo mando hacia allá, entonces yo voy a buscarlo y no sé qué, entonces no, si no me invitaron ya, imagínate. ¿Y si te llega una semana antes? Que no, no puedo ir. Y tienes toda tu razón. Amor, algo lindo a tus mujeres, a tus seguidores, algo que quieras decir. No, no, mucho amor, mucho cariño, gracias de verdad por siempre estar ahí, apoyarme, apoyar el proyecto La Insuperable, apoyar a Jessica también, que es mía, todo aquella emisora. ¿Cuándo tú vas a ir? Yo te dije que si aquí va yo, y tú me dijiste aquí. Normalmente yo te tiro pa'lante. Pero ven en viernes, ¿qué día es mañana? El viernes, el viernes. ¿Ven este viernes? Voy a chequear la agenda. Vamos, mira, tengo dos integrantes nuevos que están. La chaca está. Ay, me encanta la chaca, siempre te lo he dicho, ¿verdad? Ella es muy dura, me encanta. Y me gustaría algo contigo con ella, porque yo soy demasiado cool. Radio y más fresa, ¿no? ¿Cuál es el siguiente? O sea, Jay. ¿El Jay no es el marido de ella? Ajá. Ok. Jay es mío. ¿Vamos el viernes? Sí, yo lo quiero mucho. Voy a ir para Jay, nada más porque es mío. Vamos, viernes. Jay es mío, lo quiero mucho. ¿Y la Chaki? También. ¿Y todo el grupo entero? No, tú sabes que yo digo de todas las que están en la palestra, ella es mi preferida. ¿En serio? Sí. Es la que me haces. ¿La Chacata o la Piri? La Chacata te dije. Me gusta más que todas, de que la ñata, que la kitty, que la que si yo, ¿qué? Porque ella es como auténtica, como que eso le sale natural. ¿Ella es muy tú? Sí, se parece. Ok, ese beat va ese viernes. ¿Qué soy yo? Este viernes a dos y media están ahí. Anote. No, tú sabes como ella, ¿cómo vine yo en chancleta volando? ¿Cómo tú me vas a decir no si te has grabado? Imagínate. Ahora sí, vámonos cantando. Lo que tú quieras, diez segundos. Ay, Dios mío. Ah, te voy a cantar el que te dije. Dale. Te tengo en privado para que no se van y hayan testigos. Me gusta que cuando preguntan, tú le dices que eres mi amigo. Los es más heavy cuando me capo que es rapo y me vengo contigo. Dame duro, papi, que tú y yo en la cama somos enemigos. Tú eres placer. No una necesidad. No es que tenga hambre. Es que quiero probar. No es que no tengo. Es que quiero jugar. Es que contigo puedo ser la chica que yo calla. No me emborrachaste hoy. No, porque nada más guardan una de la toallante. Gracias a Dios.